Música Gracias por ver el video. César Gómez, vamos a darle un fuerte aplauso para Brian y desde luego también estamos celebrando la primera comunión de Miguel, por supuesto que sí, vamos a darle un fuerte aplauso allá a Miguel en esta bonita tarde. Se va a llevar a cabo una piñetita por ahí, preparen por allá donde está el bastón para romper la piñata y que todos nos unamos a esa alegría allá en el centro de la pista. A ver dónde están los niños, esos fuertes aplausos. Ahí ya tenemos al bautizado. Ok, sale muchachos, denle por ahí lo que tenga un tronco, un pedazo de leña por ahí para que pueda romper la piñata. Ya está listo, fórmense, fórmense porque todos van a pasar. Sale. Bueno, vamos a compartirles una canción por ahí al bautizado y también allá al buen amigo que cumple hoy el recebimiento de su primera comunión. Fórmense, fórmense, fórmense. Fórmense, 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 f Y esto es la tuya, hombre, y de aquí te reviví. Y eso, pero vamos. y en el avión y en esta cosa de caballoa que vayas y vayas para romper los niños de los tatámenes y en el avión de mi vida con los niños ¡Eso es! 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 ¡Eso es!